Un sueño dentro de otro sueño, en un sueño me estaba acordando de los sueños que he tenido de, no se si llamarle manifestaciones en el cielo, de cosas que se mueren, no se si llamarlo ovnis, o esferas, me decían que en el cielo pueden manifestar personas, pueden manifestarse personas en las nubes, eso es un sueño guiado, lo que te están diciendo, la niña te dijo, mira esta nube, pero yo estaba mirando otra nube, esa es una gran diferencia, una nube donde me estaba diciendo, agarrarla, vas a agarrarla, para hacer una estocada, no se porque me acuerdo de eso, para agarrar una espada, por ejemplo la historia mítica del dragón y el caballero, este, yo le dije que no, cuando de repente aparece una niña en la parte de, de la azotea, caminando del lado izquierdo, esos son sueños guiados, diciendo mira esta nube, cuando yo dije no, yo ya se que es lo que tengo que mirar, sé que es lo que tengo que mirar, y no tengo que estar agarrando ese tipo de arma, para estar peleando, y de repente me aparece una figura, que es el de la bruja de Pler, ese pedacito, y volteo, y regreso a un cuarto, las dimensiones del cuarto eran al revés, lo que tiene de ancho, lo tenía de largo, y entro en unas personas, a atacarme, diciendo que, tengo que estar leyendo la Biblia de Satán, que tengo que leer la Biblia de Satán, que es una obligación, no, no, es una obligación, así de sencillo, es que ya sabes Juan Pablo, hay personas que manejan el cielo, con las nubes, pero si no lo sabías, cuando estabas viendo la luna, y veías esferas negras pasar, y no eran drones, y dijiste, ah, y así se hacen los dobles de energía, que aburrido, y así se hacen los dobles de energía, ah, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!